hola bienvenidos a un nuevo vídeo de te equivocas el día de hoy por fin te puedo compartir mi experiencia mi reseña del honor 50 antes de comenzar te invito a que le des clic o tap si estás en tus celular al botoncito rojo para que te suscribas seas parte de la comunidad de amiguinis no se te pase ninguno de los vídeos y también ya si estás acá viendo este vídeo es porque te interesa así que dale like te quiero contar todo de este teléfono que de hecho ha sido uno de los más esperados del año como saben honor es una marca que antes en el pasado pasado era parte de huawei estaba dentro de huawei luego se independizó y la está haciendo lindas de rato rompe y rompe y rompe y obvio todos esperábamos el celular la verdadera prueba de fuego porque obviamente hay una competencia de la refúr y fun fly cada vez andan ahí arriba arriba y arriba y pues la expectativa está alta al menos la mía y la gran pregunta que todos nos hacíamos tendrá o no tendrá servicios google o sea el play store o sea entrar rapidito nomás sin tanta laraca como le pasan pues lamentablemente a sus hermanos primos hermanos y si estás o si tiene google services siempre comienzo hablando del diseño y casualmente hoy te puedo decir que el diseño y la ergonomía del teléfono o sea cómo se sostiene como lo llevas en el día a día ha sido de las cosas que más me han gustado hay otras voy a seguir así que calma que no palme el cúnico pero el diseño y la ergonomía están de la refúr y fun fly lo han hecho súper bien si bien es un teléfono grande un teléfono alto un teléfono de las dimensiones pues a las que ya estamos acostumbrados en estos tiempos no es un teléfono difícil de manipular difícil de llevar es un celular sumamente delgado y sumamente ligero de hecho fue una de las cosas que más me sorprendió hicimos tan boxing en vivo que si no lo hice lo voy a dejar por acá y cuando lo saqué dije que dónde está la otra parte porque no pesan y otra cosa que me ha encantado es el look que le han dado al menos el que yo tengo que es el color cristal hacia así bien su arosti bien diamante bien rihanna look saso tiene personalidad cosa que tú ya sabes a mi winnie que a mí me encanta me fascina cuando los equipos los dispositivos no sólo tienen todo bien por dentro sino también se ven bonitos va con tu look and feel bonda obvio aporta un montón si bien no es cristal el efecto rainbow encima de luz como diamantitos se ve bien bacán y el módulo de cámaras de lejos es uno de los más lindos llama muchísimo la atención tiene un look así medio de pentax y que le da una onda vintage check al amigo que se le ocurrió el diseño me gusta además han acomodado las cuatro cámaras de una forma bien particular arriba está la principal con un sensor más grande que mi cara para abajo están las hermanas menores y los bordes redondeados combinados con el peso hace que se sostenga muy bien hablando ya de la pantalla tiene 6.57 pulgadas de 2.340 x 1080 píxeles y con más de 1.070 millones de colores o sea realmente se va a ver súper bien esta es otra de las cosas que también he disfrutado mucho es un teléfono que al ser grande y al ser fácil de sostener y al tener una gran pantalla pues te permite disfrutar mucho si es que eres de los que consume contenido en el celular vídeos de youtube netflix etcétera la pantalla es oled y si te gustan los videojuegos tu frecuencia de tasa de refresco está súper bien porque tenemos 120 hertz fluidez vas a tener se rinde bastante bien fluyen muy bien los gráficos y el rendimiento está muy pero muy bien la versión que yo tengo es de 8 gigabytes de ram con un procesador qualcomm snapdragon 778 y nos da más que sobrado para poder jugar yo sé que no es el procesador más top de snapdragon pero creo que no está nada mal yo que tengo un uso bastante intenso de creación de contenido obviamente consumo de contenido redes sociales y ahora videojuegos pues la verdad no he tenido ni un solo pero el teléfono no se me ha ladeado ni se me ha colgado ni se me ha colapsado en ningún momento es cierto que yo en el mundo de los videojuegos estoy bien bien nuevita bien comenzando así que si de pronto eres un usuario un poco más hardcore de esos que juegan videojuegos mucho más demandantes puede que zapatee un poco porque sí pues no es el procesador más top de todo en cuanto la memoria de almacenamiento contamos con 256 gigabytes sobrado para guardar todo lo que necesites descargar todas las aplicaciones hay otra versión de 128 gigas de almacenamiento con 6 de ram que podría funcionar también si es que tu uso es aún más mortal más moderado que el de este pechito tenemos magic ui 4.2 basado en android 11 la verdad que no se siente nada muy fuera de lo común de hecho es una de las cosas que menos me han sorprendido del teléfono tiene absolutamente todo no es que te vaya a faltar algo puedes personalizar bastante el teléfono pero honestamente no es que te vaya a sorprender por ese lado ya hablando de las cámaras voy a comenzar con la selfie que es una con la que siempre termino ahora quiero comenzar por ahí y es que me ha gustado bastante hecho de mis favoritas tiene 32 megapíxeles define muy bien tiene un ángulo bastante generoso como para poder captar un poco más de información más allá de la cara de uno se comporta muy bien para videollamadas obviamente historias de instagram y pues contenido en general ya sea de vídeo o fotográfico está bien la luz abre hasta 2.2 en la noche ya pues obvio baja y no tiene un sensor tan grande así que yo te recomiendo estar bien iluminado y eliminada por una grabación de vídeo de 1080p a 60 frames por segundo y la verdad que funciona bastante bien para contenido en general sobre todo en redes la cámara trasera la principal que es la que más me ha gustado tiene 108 megapíxeles harta información vas a tener en esta imagen si quieres copiarla hasta hacerla así que hasta 1.9 ese diafragma así que capta muy muy bien la luz incluso en situaciones complejas difíciles austera y además tiene el modo nocturno que está de la red for info light check honor luego tenemos el ultra gran angular de 8 megapíxeles que honestamente ahí sí a mi mini de honor les voy a poner honestamente esperaba más yo quería más megapíxeles ahí me hubiera encantado que se quede por lo menos en dos no lo logramos tenemos 8 no está mal me hubiera gustado que habrá también un poco más o sea que capta mejor la luz está en 2.2 ahí le damos cumple es correcto eso es lo que quiero decir con estos lentes hermanos del principal o sea el ultra gran angular el bokeh y el mac siento que son correctos que cumplen bien tenemos mucho que criticarle pero tampoco es que nos estén sorprendiendo tanto que honestamente yo si lo quería lo pedía lo ansiaba pero bueno se vienen más teléfonos de honor así que vamos a ver cómo va este es el primero soporta grabación de vídeo en 4k a 30 frames por segundo por ese lado una buena experiencia no sorprendente no como espectacular pero una buena experiencia ahora la tiene yuca porque está en un rango de precios que va a competir con todo ahora sí quiero hablar de una de las cosas que más me ha gustado del teléfono la batería que para ser exactos en realidad no es la batería sino es la carga rápida porque el teléfono tiene pero 1300 miliamperios que tú vas a decir porque no es nada del otro mundo es cierto te va a rendir el teléfono si te va a alcanzar para el día de uso sí sobre todo si tienes un uso moderado si eres un poco más intensa como yo va a ajustar un poco más pero honestamente en esa carga rápida no tengo nada que objetar no tengo nada que decir que se descargue si quiere completo porque con sólo 10 minutos de carga tienes el 40 50 por ciento del teléfono realmente es la verdadera carga rápida es que tenemos 67 watts no es poca cosa esta es la verdadera carga rápida marcas que dicen que carga rápida es 25 watts por favor por favor miren miren que es carga rápida el celular te se puede ir a dormir descargado tranquilamente te despiertas te alistas y ya estás tu celular va a estar listo antes que tú de toda manera creo que es un celular que está bastante bien teniendo en cuenta calidad precio de todas maneras va a tener una fuerte competencia este es el precio del lanzamiento que en dólares viene a ser esto y viene acompañado de esto cuéntame en los comentarios si era lo que esperabas o yo si pensabas que iba a costar más o menos en general tenía una buena experiencia me han habido más cosas que me han gustado que no digo muy a la expectativa de todo lo que trae honor de hecho es una marca en la que todos estamos así como a ver qué hace a ver qué saca cuéntame si te gustaría tener este honor 50 cuéntame todo ahí en los comentarios dale like al vídeo si te gustó no te olvides de suscribirte al canal seguirme en estas redes sociales y si quieres colaborar con este canal para que sigamos creando contenido puedes unirte a los súper amiguinis y accedes automáticamente a beneficios exclusivos eso es todo gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo